Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Mire, ese tinglado está montado ahí todavía, en las Fuerzas Armadas, en la Policía, en el DNI. Se lo dije, se lo dije, y yo no estoy diciendo que lo que pasó en Montecristo y fue un intento, nada de sabotaje, no me quiero meter con eso. Ahora, es mejor prevenir que lamentar. Hay una señal, hombre precavido, vale por dos. Entonces, ¿qué debe de hacer la avanzada del presidente y la gente que está al lado del presidente? Asegurar y cambiar todo lo que había ahí cuando el presidente salió en esa poquería que salió. Porque no es verdad que el presidente va a salir, yo creo que la primera vez que yo veo, digo, no sé si en otro momento había sucedido, que al presidente de la República lo desmontan del vehículo presidencial para montarlo en otro y mandar, yo creo que es la primera vez. Tú me vas a sacar, yo no había visto un vehículo presidencial en una grúa montado. Yo no lo había visto. En este país yo tengo ya 45 años cumplidos. Una señal rara esa. ¿Eh? ¿Dónde? Pero, pero, pues una señal rara. Le decía a alguien esta mañana, y yo no voy a hablar de eso porque son asuntos más estratégicos de la seguridad del presidente y la avanzada. Pero eso que tú acabas de decir tiene, es cierto. Son dos vehículos que andan. Sí, son dos vehículos. El Tesla no puede salir para allá porque por ahí no hay puesto de carga. Pero hay en los dos vehículos que se está mencionando, hay uno que ve donde ve el presidente y otro que ve en un área estratégica de la avanzada. Sí, sí. Que es precisamente para eso. Ahora, ¿qué pasó ahí? Yo no sé. Pero que ese es el cambio. Es una manera particular de... ¿De qué? De los PRMistas manejar sus asuntos. Antes se hacía como usted dice, ahora ellos vienen a hacerlo con su librito. No, porque... Es el librito de Abinader y su grupo. No, pero no, no, no se vaya por ese lado. Pero es el cambio, es el librito de él. Hay que ver que todo esto coincide con lo que sale diciendo Temito Clementá precisamente en el día de ayer. Que se deje de hablar y que haga lo que le está diciendo. Y que haga, haga. Si va a someter gente, y yo estoy de acuerdo con... Él está difamando. Coincido poco con Temito Clementá, pero estoy de acuerdo en ese sentido. Coño, pero y Temito Clementá es gente, me está hablando, ¿quién es Temito Clementá? Pero coincido con el PSC. Oye, a mí no me hable de Temito Clementá. Pero deje plantear. ¿Quién es Temito Clementá para salir él? Un delincuente con fe. Coño, pero eso no tiene madre. Yo dice. Óyeme, si me ponen un serio del PLD, que hay muchísimo serio en ese partido. Coño, pero... Pero déjeme decirles que coincido. El Jan Alain Rodríguez lo cogió y lo ha queroseado. Y después lo sacó. Ah, bueno, bueno. Y después la Procuradora General de la República, a la sazón jueza, lo sacó del expediente. Y yo, no tiene nada que ver con eso. Esa gente para su casa. Digo que coincido con Temito Clementá. En el sentido de que ya las denuncias nosotros las vamos a hacer, señor presidente. Atención. Los denunciólogos que usted tiene en cada lugar, que mande las informaciones que nosotros las damos, que se dejen de estar haciendo denuncias. Que sometan. Eso es lo que le está diciendo a Temito Clementá. Le vuelvo. ¡Sometan! Si encontraron despalcos, si encontraron dolos, robos, dilapidación. ¡Sometan! Es que yo ya lo dije a usted los otros días. ¡Sometan! Vuelvo a caer en lo que dije los otros días en este programa. Ya dejen la chercha de estarle hablando de que encontramos esto. Oiga, me coge eso de documento y lléveselo a la Procuraduría General. Ni siquiera a la Cámara de Cuentas le lleve nada. Lléveselo a la Procuradora y dígale, mire, aquí está esto. Que sea la Procuradora la que determine si amerita una auditoría, o no, o con esto puede ser suficiente para yo mandarlo a buscar y meterle, cantarle medidas de cohesión y se acabó la vaina. Lo que dice Pimentel en el día de hoy, con relación a los 11.500 millones de pesos del asfalto caliente de Gonzalo, tengo los documentos, voy a la Procuraduría a entregárselo en sus manos a la Procuradora. Así que se hace. Ahora te voy a decir. Así que se hace el de compras y contrataciones. Ahora. Encontró eso. Sí, pero te voy a decir. Va a llevarlo personalmente él. Sí, pero te voy a decir una cosa. A Temito que deje de hablar pluma de burro, que aquí se han encontrado muchos errores ahí dentro. Y hay mucho tollo metido aquí dentro. Óigame, todo el dinero que se derrochó en campaña. Pero eso es lo que le está diciendo, José. Eso no es un secreto para nadie. Que deje de estar haciendo denuncias. Sí, pero eso es una forma. El tema de Temito salía a presionar. No, no, no. Es un pre-potente. No sabe que Temito es un pre-potente. Pero no es Temito solamente que está hablando. Temito está hablando en nombre del partido de la Liberación Dominicana. Mira. Como presidente interino de esa institución. Sí, dice él. Sí, porque esa fue la posición del comité político. En su reunión del pasado sábado. Dice en ello, óyame. Al gobierno de Luis Sabinader tiene que mandar a cesar las campañas de denuncias. Oye. Denuncias irresponsables y sin fundamento. Pero oye, como dice, contra algunos funcionarios. Algunos. Es decir, que hay otros que pueden estar metidos en el rebuece del robo, del dolo y del despalco. A esos no. Pero contra todos. Adentro, mira. De que son irresponsables las denuncias. Porque hay gente que no robó y está siendo señalada. El que robó, que lo sometan. Aquí no se ha señalado a nadie que no haya dejado aunque sea un pelo tirado ahí. Deje de hecho. Sí, porque son muchos los funcionarios de un gobierno. Entonces tú no puedes decir. Eso lo entendemos. Son ladrones. No. Y hay muchos serios. Hay muchos serios, pero hay muchos gatos. Pero exigiéndole que están. Exigiéndole. Es una exigencia. No. De parte de Temito Clemontácez, lo que se habló en el comité político el sábado. Exigiéndole. Todavía. La prensa. Atención, la prensa. Vengan, la prensa. Nosotros le exigimos al presidente Luis Abinader. Que frene ya. Que frene la campaña de denuncias irresponsables. Las otras no. Que sigan con las otras. Pero que vayan a las instituciones de justicia. Perdóneme. Y los somentan. Perdóneme. El caso. Es un desafío. El caso. Es un desafío. Pero un desafío en base a nada. Eso es boca nada más. Porque yo te voy a decir una cosa. Mira. Miren. Están enseñando músculo. Vamos arriba. Sometan. Acuérdense que la boca. Si tienen pelota. Si tienen pelota. Sometan. Acuérdense que la boca es la mitad de pleito. Eso es lo que le estoy diciendo. Están enseñando el grupo. Y hay otro refrán en el campo. Que no se equivoca. Perro que ladra no muerde. Que se esté tranquilo. Pero eso le cabe entonces a Luis Abinader y al grupo. No. No. A lo que salió este. Porque este está. El Luis Abinader y los perremistas que están ahí. Y no los perremistas. Porque hay mucha gente de la sociedad civil que ha salido a denunciar. Actos de corrupción. De instituciones que han encontrado muchísimos errores. Y eso hay que decirlo. Es verdad. Pero yo vuelvo a decir lo siguiente. Váyase a donde la procuradora. Y dígale. Mire. Yo encontré esto de Berlinesa Franco. ¿Quién no sabe quién es Berlinesa? ¿Cómo se puede tipificar eso entonces? En dolo, en robo, en desfalco. Si hay un delito. ¿Verdad? Que se puede perseguir. Sométalo. Lo de los 24 mil millones de pesos. No es un relajo. Lo de Punta Catalina. No es un relajo. No es un relajo. O sea, te permito. Mire. Usted se tranquilo. Baje los niveles. Que usted está así vea. A un centímetro de volver para otro otra vez. A un tri. Como decimos en el campo. A los muchachos que están jugando. Está un tri de jodete. Estate quieto. Pero sacó pechito. Ahí el fin de semana. Hizo así. Vamos arriba. Sométenos. Sométenos. ¿Tú sabes cuándo sucede eso? ¿Cuándo? Cuando tú sabes que tiene enlace ahí mismo puesto ya. Que eso nada más que te digan. Tira. Pum. Después. Después. Es así mismo. Es que ya ellos saben. Mira. Aquí pasaron demasiadas bellaquerías. Señores. Lo que dijo el director del hospital. José María Cabral Ibaez. Que no hay dinero para terminar esa construcción. Que eso estaba parado. Porque no había dinero. Lo dijo el director del hospital. José María Cabral Ibaez. Eso lo sabe. Y yo se lo oye. Que había un lío. Ajá. Con dos o tres empresas. A una que le quitaron el contrato. Porque no avanzó. Y esa demandó. Exacto. Y eso tiene parado eso. Eso. Miren. Entonces miren. Lo grande es que se usa una obra. Mire. Que el presidente de la república. Danilo Medina. Vino dos veces a Santiago. Dígame. Que ley en este país. Establece. Que un ministro de la presidencia. Sea capaz de comprar un maldito lapicero. En 136 mil pesos. Para firmar un contrato. Que ley le da poder. Potestad para hacer eso. Dígame. Cuando aquí hay hospitales. Cayéndose a pedazos. Escuelas cayéndose a pedazos. Lo que la ley no prohíbe hermano. Está permitido. Lo permite. Es cuestión de ética. Y de moral. ¿Y qué ética puede tener un individuo? Eso es lo que estoy diciendo. Miren. Quien hizo eso. No tiene ni ética ni moral. Entonces. Y ahí estaba. Ahí estaba. En la reunión del comité político. Estaba ahí al lado. Y en la reunión con Abinader. Estaba ahí al lado. Ahí estaba ese fardo. Pero lo grande de eso es. José. Que ese señor. José Ramón. José Ramón Peralta. Porque hay que decirlo por su nombre. Estoy hablando de una sencillez. El zar. El zar del ajo. Que es un punto negro. Al lado de Danilo. Danilo. De tozudo. Continúa. Con ese señor a su lado. Porque parece que son. Tú ves. Las almas iguales se atraen. Se juntan. Entonces. Atención. Te admito. Un abuso de esa magnitud. Y no hablamos de lo de la bebida. Lo dejaría en palacio. En el levantamiento que hicieron en palacio. Mira. Si yo soy Abinader. Lo habrán dejado ahí. Si yo soy Abinader. En medio de las declaraciones que dio Temito. Eso es lo primero que yo conté. Búscame el lapicero. Que tiene que estar ahí en la oficina de que era de él. No está ahí. Mira. Pues búscamelo preso. Pero se llevaron. Porque es un robo. Porque eso no es de él. José. Se llevaron. Absolutamente todo. Los discos duros. Atención. Temito. ¿Qué será eso? Sigue. Los discos duros se llevaron. De ahí. Y vienen. Del plan social de la presidencia. Y de otras instituciones. No. Hay como tres más que. Se llevaron los discos duros. Ajá. Y comienzan con una campaña mediática. Este grupo. Sin ver. Que piensa que todo el mundo es tonto, bobo o pendejo. A decir. Eso está en las nubes. Pero. Óigame. ¿Qué necesidad tenían de abrir la computadora para sacar el disco entonces? Pero que si ese disco. Porque en las nubes tú subes lo que te dé la gana. No crean que todo el mundo es estúpido. Eso no es automático. Pero que si ese disco duro no es suyo. Yo tengo que sacarlo de ahí. Eso se compró con los cuatro letados. Pero. 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 Y hay que resolverlo después allá. Para ver si usted lo quiere. Y vienen un grupo. De esos que están bien comprometidos. Con esos 16 años. Porque se lo pasaron. Cobrando en consejos y en vainas. Y comienzan programas de televisión. Desde que dan las 5 de la mañana. Ay. A decir. Lo disco duro. Eso no es nada. Comenzaban. Ahí están las redes. Y ahí están las nubes. Comenzaban programas a esa hora. Ya llevaron a Consolito. Ya la llevaron. No se fue. Tienen que descansarse una vieja ya. Que se la llevaron. Una vieja ya con. Hermano. ¿Y usted cree que se lo llevan? Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV. Canal 53.